¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video pues de qué más de Dragon City. Hoy un video muy guapo, muy suculento, donde voy a gastar muchas gemas porque como están leyendo en el título, hoy les voy a enseñar un cruce en específico para lograr sacar muchos dragones legendarios. Este cruce es demasiado bueno porque tienes la probabilidad de conseguir 7 legendarios de un mismo cruce y por eso aumenta bastante la probabilidad de que te salga un legendario. Por eso te invito que te quedes a ver este video y también mediante este cruce, ya al pasar el tiempo vas a lograr potenciar dichos dragones a 2 estrellas, 3 estrellas o hasta su quinta estrella. Te invito que te quedes a ver este video y otra cosa, no te cuesta absolutamente nada dejar un poderoso like y también te invito que te suscribas para hacer el tanto de más videos como este y también dejar un comentario positivo, así el video es recomendado y llega a más personas. Bueno chicos, voy a comenzar con este video, con este pequeño amiguito que está por acá, que está sorprendido. ¿Será que sea una señal? Porque ahorita voy a ver este video que me falta para reclamar este cofre donde tenemos la probabilidad de que nos toque lo que sería un dragón corrupto, ya sea el natura corrupto, también nos puede salir un heroico, nos puede salir el noble dragón entidad, también nos pueden salir por acá titanes como el titán de luz que es categoría número 10 y también nos pueden salir dragoncitos bigmíticos que si no me equivoco, el dragón monarca no creo que sea bigmítico, pero es un dragón que te puede salir, este sí es bigmítico, el dragón selva salvaje sí es bigmítico y me puede tocar o nos puede tocar lo normal, lo de siempre, la comida que no debe faltar. Así que por acá voy a ver este videíto para abrir este suculento cofre. Bueno chicos, por aquí está lo que sería el cofre, espero tener suerte y al menos que me logre salir un dragón, no importa si es categoría 9, si no es bigmítico, si no es heroico, si no es corrupto, lo mínimo que quiero yo que sea un dragón sin importar la categoría porque ya estoy aburrido de la comida, dale like a este video si siempre te toca comida en este tipo de cofre. Así que nada, pues vamos a reclamar por acá, abrimos este suculento cofre, espero tener suerte, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3, lo abrimos por acá y nos da lo que sería, pues sí, como siempre, Dragon City dándonos comida, es que no debe faltar. Hasta yo mismo me voy a dar auto like a este videíto, así que damos por acá a reclamar. Ahora sí chicos, pasamos a lo del título del video, una disculpa por el relleno y es que este cruce, necesitamos 2 dragones, obviamente necesitamos 2 dragones o como vamos a hacer el cruce, Joker no seas meco. El primero que necesitamos sería el dragón temporal, que este dragón lo pueden comprar en la tienda, ponemos por acá tienda, dragones, ponemos oro y buscamos por acá lo que sería el dragoncito temporal que cuesta 25 millones de oro. Muy importante, este dragón temporal lo necesitamos tener al menos a una estrella y con todas las ventadas de cruce. Sí señores, así como están escuchando, necesitamos el dragón temporal, a una estrella potenciado y a todas sus ventajas de cruce, que muy importante, si se preguntan dónde puedo conseguir las ventajas de cruce, las ventajas de cruce las puedes conseguir en eventos y más en colección y así ponérsela a los dragones para que aumente la probabilidad para que te toque un dragoncito legendario. El siguiente dragón que necesitamos para hacer este cruce y que nos logren salir muchos dragones legendarios sería el dragoncito profeta, que este dragón profeta se logra sacar mediante el mundo ancestral y es que pasamos por acá al mundo ancestral, que ya todo el mundo olvidó lo que sería el mundo ancestral. Pero bueno, pues el cruce para sacar el dragón profeta, tenemos que irnos por acá a cruces, yo voy a dar por acá a recruzar y tenemos que cruzar el dragón persi y el dragón delirian. El cruce para sacar el dragón profeta viene demorando 16 horas, así que por acá voy a hacer el cruce a ver si me sale la primera y pues sí, si me sale la primera, madre mía Willy compañero. Voy a pagar por acá 16 gemas para acelerar el cruce, para que vean que con este cruce se puede sacar lo que sería el dragón profeta, creo que sí es el dragón profeta, ahí está, ahí está el huevo del dragón profeta. Me encanta bastante la animación que ha hecho del mundo ancestral y que me manda directamente a la isla principal, sorprendente, es sorprendente. Pero bueno, pues aquí está lo que sería otro dragón requisito, que sería el dragón profeta, que también necesitamos el dragón profeta, pero sin potenciar, pero con todas sus ventajas de cruce, ¿ok? Bueno, pues el primero sería este, el dragón temporal que lo pueden comprar en la tienda, lo necesitamos potenciado a una estrella y también necesitamos ponerle las 9 ventajas de cruce para un 45%. Y el siguiente dragón requisito sería el dragón profeta, que ahorita recién acabo de mencionar cómo sacarlo por cruce, que muy importante, también necesitamos ponerle todas las ventajas de cruce, pero si no tienes tantas ventajas de cruce, trata de potenciarlo al menos a una estrella y así va a ocupar menos ventajas de cruce. Pero si no lo quieres potenciar, sí o sí debe tener el 40% en todas ventajas de cruce. Chicos, si quieren comprar gemas a precios súper bajos, les recomiendo que se contacten con mi amigo, que su WhatsApp y sana en Facebook está en la descripción. En vez de pagar 50 dólares por 1700 gemas, él te lo vende a 34, te estás ahorrando 16 dólares. Y no solo vende gemas, sino que también pueden comprar monedas neblina, tablero, laberinto, runner y puzzle. No los van a banear, es 100% seguro, tampoco les va a robar. Yo le he comprado muchas veces, así que si quieren gastar menos dinero, contáctate con él, que sus redes están en la descripción. Y bueno chicos, ya una vez mencionado los dragones requisitos y obviamente con sus ventajas de cruce y también potenciación, tenemos que irnos a nuestro criadero, que yo en este caso lo voy a hacer por acá en el super árbol de cría, que lo tengo nivel 2. Así que por acá voy a darle a volver a cruzar y aquí estaría lo que sería el cruce, donde tengo el temporal, el épico a una estrella con todas sus ventajas de cruce y también al profeta sin estrellas, pero con todas sus ventajas de cruce. Esto es para que llegue hasta su segundo huevo legendario. Y en resultados posibles podemos sacar estos dragoncitos legendarios. Como están viendo, en la parte de arriba podemos sacar el dragoncito Anibuo, que tiene muy buenos elementos y muy buen diseño en mi opinión. El siguiente dragón que podemos sacar por acá sería el dragón Morfeo, un dragón que pues ahorita es cruzable y actualmente lo están dando en los cofres de alianza de cruces, donde están dando orbes para poder potenciarlo, que también te puede salir. Otro dragón legendario sería el dragoncito Quasar, otro dragón con muy buenos elementos y muy buena animación. Y por la parte de abajo tenemos por acá el dragoncito Casopalo, también tenemos por acá el metamorfo, tenemos por acá el ren ancestral y ya por último el dragón Dulcesueños. Como están viendo, hay un total de 7 legendarios y hay solo 4 dragones que no son legendarios, así que la probabilidad para sacar un legendario aumenta. Digamos que de 10 cruces que tú hagas, 5 van a ser legendarios y los otros 5 pues de los otros resultados posibles. Así que por acá voy a darle a cruzar, vamos a ver si el primer intento me logra salir un legendario. Vamos a cruzar y viene por acá demorando 15 horas este primer cruce, así que no es un dragoncito legendario. Muy importante si hacen este cruce en la montaña de cría o super árbol a nivel 1, el cruce demora 36 horas y si lo hacen en una montaña de cría a nivel 2 o un super árbol a nivel 2, el cruce creo que demora 28 horas aproximadamente. Bueno pues voy a acelerar por acá, hacemos este cruce y me sale por acá el coconilo, madre mía, vamos a volver a cruzar por acá, vamos con nuestro segundo intento y aquí está, me toca un cruce nuevo que sería 28 horas y 48 minutos por si tienen mejorada la montaña de cría o el super árbol a nivel 2, esto viene demorando el cruce y como están viendo el cruce sale que es nuevo, voy a apagar por acá 10 gemitas y me sale lo que sería por acá el dragoncito rena ancestral, esto me gusta porque no lo tenía y el diseño está espectacular de este dragoncito rena ancestral, damos por acá nuestro tercer intento, como están viendo el segundo intento, un legendario, tercer intento por acá y me sale otra vez 28 horas y 48 minutos, tercer intento y otro dragoncito legendario, aceleramos el cruce, lastimosamente no es uno nuevo, es uno repetido y sería por acá el dragoncito metamorfo, con este cruce ya digamos que en un mes o dos meses, de tantos dragones repetidos legendarios, vas a poder potenciarlo a una estrella, dos estrellas o hasta tres estrellas si te salen muchas veces repetido el mismo dragón legendario, tres intentos y dos han sido legendarios como están viendo, así que este cruce es demasiado bueno, vamos por acá a hacer nuestro cuarto intento y me sale otra vez, madre mía Willy compañero, tres legendarios seguido, pero en esta ocasión sale que no es nuevo, pero si es repetido, pero tal vez es uno de que me salió o no me salió, así que aceleramos el cruce por acá y me sale lo que sería el dragoncito o caso palo, cuatro cruces y de los cuatro cruces, tres seguidos han sido legendarios, vamos por acá a hacer nuestro quinto intento, vamos a ver si nos sale otro legendario, y madre mía Willy compañero, es que no me la creo, este cruce chicos está demasiado bueno para sacar legendarios, y es que tenemos por acá otro dragoncito, en esta ocasión es repetido y me sale otra vez el dragoncito o caso palo, como les acabo de decir recientemente con este cruce pueden sacar muchos dragones legendarios repetidos y en poco tiempo pueden tenerlo potenciado a una estrella, tres estrellas o hasta cinco estrellas, pero bueno chicos yo por aquí voy a parar de hacer cruces porque no quiero gastar gemas, una cosa muy curiosa es que estos cruces que estoy haciendo, los estoy haciendo sin activar la torre del pan, que es muy importante para las personas que tienen la torre o para las personas que no tienen la torre, esta torre da más posibilidades de un cruce raro durante dos horas, así que esta torre dura dos horas la activación, y durante esas dos horas aumenta más la posibilidad de que nos toque un dragoncito legendario, con este cruce en específico que estoy mencionando en este video, así que si tú tienes la torre activala, gasta gemas para hacer muchos cruces y lograr sacar muchos dragones, muchas copias para lograr potenciarlo porque este cruce de verdad está demasiado bueno, y bueno chicos yo por aquí voy dejando lo que sería este videito, les deseo suerte a las personas que vayan a hacer muchos cruces, con este cruce en específico para sacar muchos dragones legendarios, y tal vez tienen suerte y les toca muchas veces repetir el mismo para poder potenciarlo fácilmente, dejar un poderoso like, no te cuesta absolutamente nada, suscribirse al canal muy importante, y en la descripción están todas mis redes, Instagram y Facebook por si me quieren seguir, y ahora si nos estamos viendo hasta un próximo video, guapi guapa, chao chao. ¡Gracias!